La verdad el cupo es limitado por una cuestión de espacio y bueno les cuento Yoga Dance es un poco la fusión de danza con la yoga. Tratamos de a través de la danza darle movimiento a las asanas o posturas de yoga que son estáticas y de las cuatro estaciones porque en cada estación nosotros tenemos órganos y emociones vulnerables las cuales se trabajan a través del yoga. Bueno, ¿cómo pueden hacer los interesados para conocer más? ¿A dónde se tienen que inscribir? ¿Que directamente se acerquen? Bueno, pueden acercarse martes y jueves a partir de las 15 horas, estamos acá y si no paso mi teléfono 284-37-4568. ¿De qué pienso y como decíamos esto de poder adaptar a yoga al movimiento y que todo es salud y el movimiento del cuerpo siempre viene bien, así que aprovecho? Totalmente, también trabajamos obviamente con respiración que es la base de yoga esto no deja de ser yoga, pero bueno es una manera de hacer yoga un poco más entretenido digamos y Yoga Dance de las cuatro estaciones es un método propio y tenemos distintos tipos de música, desde tango electrónico, música árabe, hawaiana, pop, baladas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!